... ... Encontré un policial que estaba, creo que en la Plaza de la América Lo acribillo ¿Quiere que te diga lo acribillo? Hablan de un malazo Yo miro las fotos, que es lo único que me han permitido ver Hay tiros en el vídeo Me han dado en la cabeza, mi hijo Un aberrante caso de gatillo fácil Y de abuso institucional Nadie piensa que por una infracción menor le van a meter cuatro tiros Uno dio en Blas Correa y lo mató No lo voy a permitir, no lo voy a permitir Pero hay humores de que haya un arma Mentiras, todas mentiras Y eso sí me he encargado hasta el último día de mi vida Último día de mi vida